La 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 la... Corre vamos a llegar a la tierra del tecnicolor El tecnic aumento gato con botas en el paisaje del amor Todos deben de saltar una y otra dimensión Hasta encontrarnos gato con botas en el paisaje del amor Voy buscando una flor, encontré tu color El tecnic aumento gato con botas de mis amores el mejor La 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 la... Ya diviso la ciudad y el casillo del tecnicolor Lentes de aumento gato con botas aquí comienza nuestro amor Hoy buscando una flor, encontré tu color Lentes de aumento gato con botas aquí comienza nuestro amor Aquí comienza nuestro amor La 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 la... La 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 la... La 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 la... La, 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 la...